¿Qué es la transformación social y económica? ¿Qué es la transformación social y económica? ¿Qué es la transformación social y económica? En este sentido, las oportunidades que se presentan a la economía con motivo de la longevidad han sido definidas incluso en el ámbito de la Unión Europea en un concepto que se llama la economía plateada, que ya lo ha mencionado el anterior ponente, que proviene de un término en inglés que es la silver economy y que se define como al conjunto de oportunidades que comienza a florecer a partir del gasto público y de las personas consumidoras y que están relacionadas con la transición demográfica que significa el envejecimiento poblacional. Y las naciones específicas del mercado de las personas mayores a 50 años. Esto también me sorprende un poco, 50 años, pero bueno, ahí lo definen. Las necesidades específicas del mercado de las personas mayores a 50 años. Antes también hemos visto que parece que ser mayor está en unas edades que no nos parecería a nosotros. Incluso un director del programa de la Comisión Europea, Peter Wintel Jensen, comentaba o preveía que en el 2025 el sector de la economía plateada supondría más de un tercio de los puestos de trabajo. Bueno, esto es un poco una introducción para la intervención que va a tener Carmele Acedo Gil, del Grupo de Servicios Sociales Integrados. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad de Deusto. Tiene el Internado Doctoral en Psicología Organizacional y Gestión de Calidad de Crossville, del Hospital Center en Estados Unidos. Estudios de posgrado en Epnopsicología por la Universidad Católica de América en Washington, D.C. Tiene el Doctoral en Psicología en la Universidad de Deusto y también ha intervenido en el programa de Dirección Sanitaria y Programa para Liderazgo y Desarrollo en la Universidad de Deusto. En cuanto a la experiencia profesional, desde 2015 es secretaria general de EFE, que es la Federación Europea de Empleo Familiar, localizada en Bruselas. Y, bueno, ella desarrolla desde el 2008 la responsabilidad gerencial del Grupo de Servicios Sociales Integrados, es una cooperativa, ¿no?, de Servicios Sociales Integrados. Bueno, tiene publicaciones y artículos y, sin más, pues te doy la palabra para tu intervención. Muchas gracias. Bueno, gracias por la oportunidad. Mi presentación va a ser principalmente un compartir preocupaciones y sufrimientos que hemos vivido como organización y que nos han llevado, pues a desarrollar, pues lo que es el motivo de la ponencia, es la investigación, la I+, D+, I, en una empresa de servicios sociales. Bueno, una breve presentación de quiénes somos, de contexto, de cuáles son las actividades a las que nos dedicamos. Somos un grupo cooperativo, estamos integrados por varias cooperativas y una asociación. Trabajamos en el ámbito de la iniciativa social y utilidad pública, nos constituimos en cooperativa hace ya 32 años, pertenecemos al tercer sector de intervención social y somos una entidad de iniciativa social y, como decía, de utilidad pública, que trabaja en Euskadi para atender situaciones de vulnerabilidad social y sus familias. En cifras, 440 trabajadoras, 98% somos mujeres, responde un valor fundacional. Cuando nos constituimos como organización, valoramos que las personas que estaban en intervención eran mujeres y consideramos que las personas que tenían que estar en la dirección tenían que ser mujeres. Este es un sector muy feminizado y, en este caso, la dirección, los órganos de dirección están integrados por mujeres. 350.000 horas anuales de intervención directa con personas prácticamente mayores, 2.200 personas atendidas, 10 proyectos de I más D más I, luego los veremos, tres de ellos de carácter europeo, con unos valores desde el inicio de la organización, que han sido la innovación o la mejora, la independencia como organización, la participación, somos un grupo cooperativo, como no podía ser de otra manera, la participación es un valor. La distribución del conocimiento, luego me detendré, el empoderar a una plantilla de trabajadoras que venían de unas situaciones de semiprofesionalización. Ha sido todo un reto convertir a este grupo de personas en profesionales, de atención a las personas mayores, flexibilidad en nuestras jornadas y el liderazgo. Cuatro áreas de actividad, intervención social, nacemos desde ahí, trabajamos solo para el sector público, tenemos algún servicio de carácter privado, pero carácter muy residual, trabajamos en contrato público, principalmente en Vizcaya, 16 municipios gestionamos en Euskadi, 14 en Vizcaya estamos trabajando con el Ayuntamiento de Donosti y la gestión de las asociaciones de personas mayores y en un centro de reciente creación de atención diurna que lo recoge el catálogo de prestaciones de servicios de la Ley de Servicios Sociales. En intervención social, nuestra actividad principal se centra en la atención a personas en el marco del domicilio, lo que se llama ayuda a domicilio, pero atendemos a personas mayores en otros formatos que conviven con el domicilio, es decir, centro de día, viviendas tuteladas, vivienda comunitaria, atención a personas cuidadoras, en Vizcaya hay un programa que se llama el Saindus, trabajamos en 12 municipios gestionando el programa Saindus de cuidado de la persona cuidadora, centros de convalescencia para personas mayores, nuestra actividad centrada principalmente, el 90% de la actividad centrada en atención a personas mayores, pero también trabajamos con personas que están en situación de alta exclusión social, gestionamos en Bilbao el Servicio Municipal de Urgencias Sociales, ESMUS, que en Guipúzcoa tiene el mismo nombre, y recientemente hemos iniciado la gestión de un servicio foral de gestión de coordinación de urgencias sociales, que todavía no tiene ni nombre, lo llamamos el ESFUS. Tenemos también un centro de convalescencia para personas sin hogar, personas que tras el alto hospitalario tendrían que ir a situación de calle, tenemos nueve camas, en una colaboración público-privada, dentro del albergue municipal de Lejabarri, es un albergue municipal con un contrato de sanidad, tenemos nueve camas para personas que tras el alto hospitalario del hospital de Basurto tendrían que ir a situación de calle, hace la convalescencia en este centro. Gestión del conocimiento. Nosotros cuando nacimos, voy a contar algo de nuestros orígenes, los servicios sociales nacen en el País Vasco, en España, pues hace 35 años, y nacen desde una situación de semiprofesionalización prácticamente. La ayuda a domicilio nace así en España. En Bilbao había casi 300 mujeres trabajando, algunas contratadas por personas usuarias, algunas contratadas por el ayuntamiento, esto era una bomba relojería. Los ayuntamientos, hablo en plural, los ayuntamientos en España lanzan este reto a distintas personas para que constituyan organizaciones que ordenen esa actividad que era, insisto, una bomba relojería. Había casi 300 personas que podían pedir una relación contractual al ayuntamiento de Bilbao. Y de un día para otro, 35 mujeres arrancan una experiencia cooperativa. En dos años eran ya 250 personas, todas socias cooperativistas. Y dos años después, 500 trabajadoras. La gestión del conocimiento. Estábamos convencidas que hacer el tránsito de una tarea que no tenía casi valor para la sociedad, que era el cuidado, estamos hablando de hace 32 años, donde no se pedía ninguna formación para trabajar, con su mujer era suficiente para cuidar a una persona mayor, convertir esto en una profesión, convertir en lo que voy a contar ahora, ha exigido poner desde el inicio, hoy no se hablaba a Gochón de Obetus, pero claro, Obetus no estaba hace 32 años, ni la tripartita, ni nadie. Es decir, nos hemos formado de recursos propios, en un formato cooperativo, donde aquellas mujeres que constituyeron el primer consejo rector tenían claro que para prestigiar la actividad se tenían que formar. Gestión del conocimiento. Hay un área de conocimiento dentro de la organización, como luego contaremos. Y más de más, sí, formamos parte de la red Bascar Ciencia, Tecnología e Innovación desde hace seis años, pero también contaré que la innovación ha formado parte de nuestra identidad desde los inicios, porque hemos sido una organización inquieta, que nos ha preocupado ir más allá. Hombre, el estar en el paraguas de la red vasca, bueno, pues nos permite, lo que luego contaré, pues unos partenariados, unos compañeros de viaje que nos han permitido evolucionar nuestro conocimiento. Pero nosotras siempre hemos tirado de la ayuda de la BBK, que eso es innovación social, de una pequeña ayuda que nos permitía hacer un proyectito que nos ha permitido evolucionar la organización. Y recientemente una unidad de emprendimiento social, con una vocación de devolver a la sociedad lo que la sociedad nos ha dado también en estos años. Hemos creado una unidad, estamos trabajando con agencias de desarrollo local para apoyar a personas emprendedoras que quieren trabajar en el ámbito del envejecimiento, poniendo a su disposición el conocimiento que hemos ido generando en todo este circuito. 2.200 personas atendidas todos los días. Estamos hablando, yo voy a hablar de conocimiento desde el barro, de lo que vivimos en el día a día. Yo creo que Gocho nos ha dado un marco teórico que compartimos, pero yo creo que hay que hablar también de lo que observamos en el día a día, de las posibilidades que genera el conocimiento, de las necesidades que nos están pidiendo las personas con las que trabajamos. Una unidad de emprendimiento para trabajar, insisto, con personas emprendedoras que ven oportunidad en la silver economy. ¿Esto debería seguir? Bueno, yo suelo en estos casos recurrir a TOSAC, aquel entrenador que tuvo la Real, que decía que si falla la preparación, prepárate para fallar. Pero no sé yo si estoy muy preparada para esto. A ver, volvemos a... ¿Qué hago? ¿Salgo? Sí. Digo que sí. A esto. No sé. Bueno, lo vemos desde aquí, desde aquí se ve. Sí, es que se ha quedado, se ha parado. Bueno, decía, yo voy a hablar de un cambio de ciclo, de un término, de una etapa para la que me permita afirmar que creo que no tenemos un modelo que nos permita iniciar un camino que yo creo que es el que tenemos que transitar ahora. La ayuda a domicilio, insisto, es un servicio que recoge la cartera de servicios, es un servicio de carácter público en el que hacemos estas tareas que aparecen, ahí recogidas en el lado izquierdo. Atención personal, en atención personal lo que hacemos es higiene, movilización de personas, apoyo en la alimentación, y luego hacemos tareas menajeras, digamos que se agrupan nuestras funciones en estos dos grandes bloques, limpieza, compras, mantenimiento del hogar, esto es lo que hacemos en el servicio de ayuda a domicilio. Sin embargo, en el domicilio de la persona mayor han ocurrido ya una serie de cosas que no estamos encarando desde el cuidado que prestamos en un servicio de estas características, de titularidad pública. En el domicilio nos encontramos con personas cada vez más dependientes y ha llegado la cronicidad, ha llegado la e-salud, pero claro, ha llegado de una forma tímida y luego hablaré de las grandes dificultades que se encuentra la persona mayor cuando hablamos de e-salud, de todos estos dispositivos que queremos que lleguen al domicilio de la persona. Están llegando las nuevas tecnologías al domicilio, el crecimiento de manejo de nueva tecnología entre personas mayores, o sea, yo creo que hay cada vez más estudios que afirman cómo las personas mayores se enfrentan a la tecnología de una manera natural, entre otras cosas, porque muchas personas se han jubilado ya utilizando tecnología. Y algo que ha ocurrido en otros sectores como es la especialización y la intervención multidisciplinar no ocurre en la atención a personas en el domicilio donde prácticamente trabajamos con un solo perfil profesional. Bueno, pues este es el reto, yo no me atrevo del otro reto que es el 20-60, no sé dónde estaremos, pero yo sí que creo que dentro de cinco años tenemos un problema gordo porque todo esto no está bien integrado en el cuidado de personas. Voy a hablar de cómo iniciamos nuestro, bueno, pues nuestra relación con la tecnología y ahora se ha unido María Luisa Mendizábal que esta transparencia no la has visto pero habla de cómo en el año 2000 que ya está al frente de la organización nos invitaron a un proyecto de telemonitorización de personas de personas lesionadas medulares del hospital de Cruces en un intento de llevar pues eso, la telemedicina a estas personas que tenían tantas dificultades para ser desplazadas para pruebas que igual no generaban demasiado valor pero el trastorno del desplazamiento era grande. Con este consorcio que veis aquí la Bain, Roboticar, Bilbomática proponen al Ayuntamiento de Bilbao hacer una experiencia similar con las personas de ayuda a domicilio no estamos hablando ni de pacientes simplemente personas mayores. Bueno, no he encontrado imagen de ordenador pero el trasto era mayor que todo esto claro, las personas mayores vivieron esto en aquellos que hicimos el pilotaje un gran trasto es donde se colocaba lo colocamos en el salón pero nos sirve a nosotras bueno, en aquella época ahora se habla de microcortes en aquella época había el gran corte es decir, la tecnología llegaba como llegaba con tres tareas recordatorio de citas citas médicas recordatorios de medicación y acompañamiento conversar en un formato en aquella época que yo sepa no había Skype o sea, esto era lo más parecido a un Skype esto no funcionó en el año 2000 insisto porque Euskaltel todavía no había cableado Bilbao las dificultades tecnológicas eran grandes pero en nosotras dejó un pozo de decir bueno prestar más horas de atención en un formato no presencial qué oportunidades nos puede generar como organización esto lo podemos hacer nosotras esto es un reto para una organización de estas características o esto es algo del mundo de los tecnólogos bueno, pues ahí lo dejamos pasaron siete años y nos sentamos en la mesa con Tecnalia firmamos el primer acuerdo incluso pusimos nombre a nuestra relación que se llama Sureantec es decir donde empezamos a hibridar y a pensar en qué soluciones tecnológicas podían llegar al domicilio nosotras no sabíamos ni qué había de tecnología en este mundo de los centros tecnológicos pero nosotras teníamos la visión de las necesidades que estábamos observando en el día a día vale a partir de ahí estábamos constituyendo casi se produce a la par una unidad de I más de más I hicimos todo el trámite y entró finalmente en la red vasca ciencia tecnología innovación le dimos nombre y forma jurídica propia se llama Home Car Lab y es la única unidad que existe en Euskadi que trabaja las dos factores que hoy estamos hablando que son envejecimiento y domicilio porque no es lo mismo envejecimiento y mundo residencial las personas en el domicilio estamos pidiendo una serie de cosas muy diferentes las necesidades son muy distintas a la población que está en un entorno institucional bien tenemos un Living Lab que está en la red europea de Living Labs es un espacio donde hemos reproducido la casa de una persona mayor y que nos sirve para pilotar o llevar o probar antes de llevarlo a los domicilios pero para nosotros nuestro Living Lab son las 2.200 personas repartidas en domicilios y en situación real que es ahí donde creemos que se tiene que producir el verdadero testaje de productos o servicios ¿qué hacemos desde esta unidad de Imasdemasi? contribuir al fortalecimiento ojo esto está complicado ¿eh? contribuir al fortalecimiento de las capacidades de innovación en el ámbito del envejecimiento esa es la misión de Home Care Lab trabajamos con personas mayores con familias pero también con las profesionales que estamos trabajando en intervención directa actividad vigilancia tecnológica y estratégica prestación de asistencia en el desarrollo de nuevos productos o servicios testeo de nuevos productos o servicios y difusión de conocimiento a través de lo que os voy a contar cuatro líneas estratégicas asistencia sociosanitaria con base tecnológica envejecimiento activo formación avanzada en el ámbito sociosanitario y nuevos roles profesionales en el ámbito sociosanitario en cifras en seis años hemos acometido 21 proyectos 16 han sido de carácter local 5 proyectos europeos y más de 200 personas mayores han participado en estas experiencias de las que os voy a hablar ahora mismito atención sociosanitaria con base tecnológica desgrano las líneas estratégicas partimos de un modelo de salud un modelo integral el de la OMS que no aborda todas las facetas de la persona en la actualidad trabajamos en la dimensión física estamos trabajando en el ámbito de la adherencia al tratamiento farmacológico luego hablaré explicar el porqué consumo de alimentos en la dimensión psíquica en temas de estimulación cognitiva y apoyo psicológico y socioeducativo en la dimensión social en lo que tiene que ver con las relaciones sociales la soledad y la seguridad en el hogar no estamos trabajando en temas de consumo de sustancias tóxicas en el sueño y en actividad física aunque hay una serie de proyectos todavía en la recámara que podrán tener bueno pues algún tipo de expresión en el área psíquica todos los proyectos en los que estamos trabajando el criterio de aceptar o no participar o liderar un proyecto tiene que ver con que sea una actividad que toca con el cuidado de personas en el domicilio SCORE es un proyecto de apoyo a la estimulación cognitiva en un formato remoto lo hicimos en el marco de la convocatoria de Torbisi durante los años 2012 y 2013 participaron 25 personas lideramos este proyecto en una alianza con Tecnalia haciendo estimulación cognitiva a personas que nunca habían manejado un dispositivo tecnológico que no tenían competencias digitales y que no tenían un ordenador el reto fue convencer a estas personas para llevar a un ordenador formar a estas personas y empezar a desarrollar toda una estrategia de intervención psicológica donde nosotras también hicimos un aprendizaje en términos de profesionales que tienen que aprender o como se tienen que reciclar las personas que están en el mundo de la psicología haciendo intervención psicológica para prestar servicios en remoto no es lo mismo una intervención en despacho que una intervención en remoto este es el feedback que nos daban luego los profesionales no es lo mismo ver a la persona no es lo mismo es decir trabajar con una pantalla Mementia un proyecto que está vivo estimulación cognitiva a través de una plataforma tecnológica es una plataforma de Ideable que probablemente conocéis es el Cuido Mementia también con un colectivo de personas que no han trabajado con tecnología trabajamos en formato presencial para hacer toda la transferencia de conocimiento y luego esas personas trabajan de forma autónoma en sus domicilios contra la tablet contra este programa contra esta plataforma de estimulación cognitiva es una plataforma donde se generan programas pues en función de bueno pues de las capacidades de las personas o ritmos de aprendizaje y demás todo esto nos está ayudando también a saber pues eso podemos llevar tecnología al domicilio que luego contestaré y en qué condiciones estas son las personas del programa Mementia si han formado en formatos grupales o individuales pero presenciales han adquirido las competencias para luego estas personas seguir de forma autónoma en sus domicilios Sirius Gainalzheimer todo el tema de la gamificación nosotras también nos poníamos un interrogante tiene algo que ver con nosotras podemos aportar algo os decía que tenemos en 12 municipios programas de cuidado del cuidador que podemos hacer como podemos facilitar también al nuevo cuidador la persona cuidadora de ahora no es la de hace 30 años es una persona más afín a las tecnologías hicimos un ensayo tenemos un prototipo de un programa es de formación de cómo cuidar a una persona cómo cuidar a tu familiar que está en una situación bueno en proceso de Alzheimer apoyo psicológico también en remoto similar a la experiencia que antes comentaba del SCORE 25 personas recibieron apoyo psicológico en remoto más 15 trabajadoras que también recibieron apoyo psicológico en remoto todas el mismo patrón sin competencias digitales sin ordenador sin experiencia previa digital un indicador nadie abandonó las sesiones un nivel de satisfacción en torno pues casi al 90% muy satisfechas y sobre todo valorar que este tipo de intervención podía beneficiar a la persona en su bueno pues en el proceso en el que estuviese cada una cada una de ellas SCINTEC es apoyo a familia a familiares cuidadores también en un formato no presencial en remoto al final esto es una videoconferencia es un Skype más avanzado donde a través de una plataforma podemos subir ejercicios vídeos pero no deja de ser un Skype para nos darse el reto no era tanto tecnológico el reto es si podemos llevar esto a hogares donde hay personas mayores o familiares que no todas se pueden acercar a los lugares donde tenemos presencia en los municipios donde tenemos el programa de cuidado del cuidador no siempre el familiar cuidador se puede acercar a las sesiones que tenemos bueno esta es la plataforma del SCINTEC área social lo mismo acompañamiento en remoto nosotras ya teníamos acompañamiento en formato presencial tenemos una empresa de inserción a través de la cual hacemos acompañamiento presencial con 50 trabajadoras hacemos acompañamiento acompañamiento social un acompañamiento del que se benefician las personas usuarias finales pero del que se beneficia también la red de apoyo son momentos de respiro donde la familia bueno pues tiene unas horas donde acudimos nosotras a hacer ese acompañamiento dentro o fuera del domicilio el reto podemos dar más horas de acompañamiento porque claro no estoy mencionando todos estos procesos en remoto pues tienen un coste infinitamente menor todo esto lo teníamos prueba en presencial la estimulación cognitiva la teníamos en presencial el coste de desplazarnos un domicilio hacer una intervención es inmanejable un formato de estas características puede contribuir a esa solución decía acompañamiento en remoto también con un nivel de satisfacción altísimo un diagnóstico de gustos necesidades que le gusta a usted pues me gusta la ópera pues podemos conversar subo un vídeo es decir una charla bien organizada bueno proyectos uno de los puntos recurrentes cuando hablamos con las personas mayores que preocupan es la seguridad en el domicilio no es de extrañar que muchas de las soluciones tecnológicas tengan que ver con esto con elementos que contribuyen a garantizar mayor seguridad este es un proyecto donde nos iniciamos con la detección de caídas son proyectos yo diría que todavía bastante poco poco fiables porque la detección de caídas todavía no aporta excesivo rigor es decir muchas veces hay una persona en el suelo que no se ha caído simplemente pues está en el suelo hay mucho falso positivo pero para nosotras las caídas era un tema fundamental una persona mayor caída en el suelo que un vecino oye dos días después es decir como los los detectores de caídas pueden contribuir a resolver un gran problema con el que convivimos en los servicios sociales una persona caída y que no tiene que no tiene apoyo bien este fue el inicio de otro proyecto fue el de TEC un consorcio con Ibermática también avanzando en soluciones de domótica para ver si algún dispositivo yo creo que esto tiene que estar a punto de llegar donde bueno pues seamos capaces de sensorizar un domicilio y que la información que nos aporte pues sea sea fiable este era el dispositivo de caídas también nos sirvió para hacer un buen diagnóstico de personas con mayor riesgo de caídas las personas que trabajan con nosotras en el servicio de ayuda a domicilio administran esta encuesta y tenemos digamos estratificadas a las personas del servicio de ayuda a domicilio por riesgo de caídas para poner un acento mayor para iniciar algunas iniciativas muy elementales como pues retirar una alfombra que a la señora le gusta mucho pero es la alfombra con la que recurrentemente se tropieza por ejemplo o hacer una ordenación pues del espacio bueno luego hablaremos también de ética y demás o sea no podemos entrar a ordenar un espacio privado pero yo creo que podemos contribuir a hacer una cierta pedagogía que contribuya a la seguridad en el área física aquí hemos tenido un proyecto relacionado con la medicación la medicación es el gran problema con el que conviven los servicios sociales las guías profesionales que trabajamos en los domicilios la medicación no es competencia de nadie los servicios sanitarios no entran en el domicilio a poner el pastillero de la persona mayor nosotras no lo podemos poner pero convivimos diariamente con esto la persona mayor o sea la falta de adherencia a la medicación es un problema mayúsculo las personas no se toman la medicación o se lo toman de una forma agolpada no saben lo que se han tomado la pastilla se cae luego se toma es decir esto es un problema tremendo ya hay pastilleros electrónicos hay soluciones hay que seguir avanzando desde luego aquí aquí lo que generamos fue un dispositivo de recordatorio donde la persona mayor bueno pues veía tenía alertas pepita le toca ahora clamoxil tenía que tocar bueno todo esto son experiencias que nos ayudan a ver qué soluciones pueden ir llegando a partir de aquí desarrollamos otro dispositivo un echemez es un dispositivo es un app que se integraba dentro de un móvil aquí es un dispositivo personalizado donde a la persona se le llama por el nombre y lo único que tiene que hacer es presionar para confirmar que efectivamente ha tomado la medicación lógicamente las personas también podemos presionar y no tomarlo pero bueno pero es ir buscando soluciones que nos ayuden a recordar que esto es lo que nos toca insisto ahora estamos testando un pastillero electrónico de Fagor donde yo creo que eso va a aportar desde luego bastante más fiabilidad en la toma de medicación pues aquí con grupos de personas mayores identificando dónde estaban las dificultades por qué no se toma bien la medicación dónde está la oportunidad y el área de mejora y sobre todo nuestra reflexión nosotras como una entidad que trabaja en el ámbito de la prestación de servicios sociales a qué papel tenemos ahí que podemos hacer Alivida estamos también ahora trabajando con alimentación porque una tarea de la ayuda a domicilio es comprar alimentos y cocinar nos formamos en temas de alimentación aquí estamos viendo qué otras oportunidades pueden generar bueno pues este mundo tecnológico nuevas texturas para personas que empiezan a rechazar los alimentos porque tienen que tomar bueno pues todos los productos pues muy texturizados bueno cómo podemos hacer más agradable la comida bueno esto ha llegado ya al mundo de los cinco estrellas con impresoras 3D la gente está haciendo chuletas que son soja entonces bueno cómo podemos hacer más apetecible con olores texturas y formas la comida para personas que empiezan a tener pues limitaciones en la alimentación el gran potencial que tenemos las personas que estamos todos los días en la calle yo os decía 2.200 personas todos los días o sea atendiendo a 2.200 personas 400 personas trabajando la monitorización de hábitos de vida y bueno simplemente un guiño a la coordinación sociosanitaria yo creo que el nivel macro está el nivel meso no lo sé pero el nivel micro lo tenemos que llenar de evidencias es decir si una persona no come no toma la medicación y tiene alterado el sueño yo a quien se lo cuento aquí porque el mundo de los servicios sociales lo tendrá registrado porque yo lo tengo yo lo tengo registrado pero ese médico de cabecera sabe que esta persona está en esta situación cómo me comunico yo cómo dialogamos los 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 sistemas nosotras hemos iniciado una tarea que para nosotras ha sido una revolución un cambio cultural tremendo que las trabajadoras diariamente monitoricen y registren que está pasando en el domicilio de esa persona esto supone dotar de competencias digitales a las trabajadoras y dotarlas de tecnología que diréis bueno un móvil y conexión a internet ya pero bueno cuando esto lo multiplicas por en este caso 250 personas en economías como las de una entidad como la nuestra pues es es un gran reto monitorizar qué está pasando recoger información puntual de qué pasa en los domicilios en los que estamos trabajando bueno estas son las primeras etapas donde hemos ido construyendo hemos desarrollado una herramienta propia muy 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 elemental pero que nos permite registrar diariamente qué vemos en el domicilio lo hemos cruzado con las enfermedades más prevalentes dentro de la cronicidad y hemos generado unos perfiles de riesgo de manera que si la persona no come no duerme estoy diciendo las cosas de una forma un poco gruesa no come no duerme no toma medicación y encima esta persona tiene un EPOC que salte un perfil esto tiene un formato muy de prototipo lo hemos testado y ahora nos sentamos nuevamente en una mesa en este caso mixta con sanidad para intentar depurar algo que yo creo que tiene mucho recorrido esto genera perfiles de riesgo y nos dice que esta persona está entrando en unos hábitos de vida de cierto riesgo que tendrán que valorarse desde otras estancias mucho más especializadas que nosotras en el ámbito del envejecimiento activo no está cruzado con tecnología en nuestro caso pero ahí hay una línea importante abierta hay un programa que se llama Mirada Activa que lo estamos desarrollando desde hace un año en Donosti y en Bilbao desde hace cinco que tiene que ver con activar a la ciudadanía para que se conviertan en antenas sociales e identifiquen situaciones de soledad que existen pues en los barrios de referencia donde está la asociación las 56 asociaciones de mayores de Bilbao han identificado unas antenas que son las que un formato muy sencillo cuando ven una situación X ni nos dan el nombre simplemente una dirección Lendakaria Guerre 15 tercero izquierda creo que debería ir alguien de los servicios sociales porque creemos que vive una persona va a necesitar algún tipo de apoyo eso es suficiente para nosotras cruzarlo con los datos que tiene el área de acción social y saber si tiene un expediente abierto o si tiene un expediente eso ya tiene su propio recorrido si no acudimos a ese domicilio y si nos abre y si quiere contestar nosotras informamos sobre los servicios sociales que existen de carácter municipal como solicitarlos y nos ponemos a disposición de iniciar una gestión de prestación de servicios de esa mirada activa de asociaciones de personas mayores saltamos asociaciones o organizaciones donde podían tener relación con personas mayores y ahora mismo en una tercera fase donde estamos llevando un café al domicilio decimos un café solo un café a tres y un café colectivo un café solo es aquella persona que está sola que tiene limitaciones para salir o no quiere salir a la calle entrar en ese domicilio si esa persona quiere tomar un café con la disculpa de un café empezar a tejer relaciones entre ella y en esa comunidad de vecinos no estamos hablando de voluntariado estamos hablando de poner en contacto a esa persona con otra persona mayor que vive en esa comunidad y que quieren tomarse un café compartido o si esa persona quiere acercarle a una asociación de personas mayores que hay en su barrio donde estamos generando unos cafés colectivos generar tejido red identificar esas situaciones de soledad y tratar si la persona quiere volverla a conectar con su comunidad nuevos roles profesionales recogía las líneas estratégicas todo esto que estamos contando pasa necesariamente por otras capacitaciones en el marco de un proyecto europeo CARER Plus un proyecto liderado por una entidad francesa desarrollamos un proyecto que tenía como objetivo dotar de competencias digitales a las personas que están en tareas de cuidado en el marco del domicilio hablaban de cuidadores formales y cuidadores informales también que competencias digitales tiene que tener en nuestro caso la auxiliar de ayuda a domicilio para facilitar a esa persona mayor que maneje tecnología o que no la rechace o que ese dispositivo de salud que lo que estamos oyendo desde sanidad es que en muchos casos en muchos casos la persona mayor le genera cierto recelo como facilitamos que la persona que está en ese domicilio apoya pues el conocimiento el manejo o una cosa tan elemental como que esté bien conectado o sea como esas tareas también son competencia de la persona que está cuidando en el domicilio para nosotros el CARER Plus fue un antes y un después a partir de aquí constituimos un consorcio local no veréis pero estaban los coordinadores sociosanitarios dirección de promoción la dirección de envejecimiento de diputación estaba la ANVIDE estaba también ICANOS ESPRI estaba Tecnalia es decir ¿cómo podemos convertir esto que se está haciendo en un marco europeo lo podemos aterrizar y convertirlo en una oportunidad para la formación en este país? bueno pues con la ANVIDE nos remangamos y empezamos a desarrollar la primera especialidad que tumbó la ANVIDE de formaciones certificables hicimos un certificado de profesor una formación certificable perdón que ahora está en el catálogo vasco y está en el catálogo estatal y nos hemos empezado a formar en todo esto que habla de domótica de formación avanzada para las auxiliares en un manejo de tecnología estamos hablando de 130 horas de formación es decir en una introducción a la tecnología que nos permita luego dialogar con la tecnología que vamos a encontrar en un domicilio os decía una formación que fue incorporada por la ANVIDE otra experiencia en el marco de la coordinación sociosanitaria estamos hablando de atención integrada pero fuimos a Europa liderando un proyecto después de hablar con Rafa Bengoa tiene ¿qué hay de atención integrada en Europa y de verdadera coordinación sociosanitaria? y Rafael Bengoa nos dijo bueno pues este es un proyecto que puede tener recorrido veamos qué mirada hay en Europa no encontramos tantas experiencias hicimos un consorcio hemos desarrollado una formación de especialización para personas que están en el ámbito de los servicios sociales para que adquieran competencias para que puedan tener un diálogo con el sistema de salud no se trata de reciclar a los servicios sociales para que pongan un pie en el ámbito sanitario no se trata de que las personas que están en el ámbito de los servicios sociales puedan dialogar con sanidad con un lenguaje propio de los servicios sociales pero entendible por ambos sistemas y hemos hecho pues una formación en el marco de un proyecto que se llama Care Evolution ahora trabajando también en otro proyecto europeo dotando de competencias a las personas que están trabajando en empleadas domésticas dotándoles también de competencias digitales porque es una competencia digamos transversal en todas las formaciones que se están promoviendo desde luego en el ámbito de los cuidados bueno lecciones aprendidas la usuaria tipo voy a hablar ahora en femenino que se anima a participar en los proyectos pues son mujeres ¿por qué? porque el 80% de las personas a las que atendemos son mujeres ¿y por qué? pues porque también la sociedad está feminizada en esa franja de edad ¿no? los 80 en adelante pues son más las mujeres que los hombres mujeres entre 70 y 79 años son mujeres viudas que viven solas estudios primarios y sin competencias digitales pero esta es la usuaria que se ha animado a probar os decía 200 personas han participado en las distintas experiencias pues estas son las personas que se han animado a participar sin competencias sin ordenador bueno una hipótesis no me atrevería a decir una máxima pero una hipótesis que la tenemos muy razonada con Tecnalia ¿no? si queremos llevar tecnología y con otros partners tecnológicos si queremos llevar tecnología al domicilio las personas que trabajamos en el hogar de las personas mayores debemos dotarnos de competencias digitales y esta va a ser la clave para la entrada de tecnología en el hogar la tecnología no entrará por puerta fría no entrarán los tecnólogos a llevar tecnología el rechazo de las personas a la tecnología tiene que ver con el entramado de la entrada de la tecnología en el domicilio elementos clave o lecciones aprendidas por nuestra parte experiencia previa en formato presencial insisto no puede llegar a la puerta fría y esto es gratis lo puede utilizar no tiene que haber una experiencia de piel de tacto nos tenemos que formar en una conversación cercana apoyo individualizado usabilidad nosotras es lo que aportamos en todos estos consorcios en los que estamos trabajando la usabilidad es decir la lectura que hacemos con las personas mayores de cómo esas herramientas pueden ser bueno desarrolladas en una clave de persona mayor apoyo pedagógico apoyo pedagógico desde los servicios sociales es decir luego lo veremos los manuales de apoyo y demás los hemos desarrollado nosotras no lo han desarrollado los tecnólogos tecnólogas y apoyo sociotecnológico que contaré ahora mismo hemos desarrollado un modelo con el que entramos para aplicar tecnología en el centro de la persona desde luego en la base las personas que están en el domicilio que son las que desbrozan convencen generan un clima de confianza para que llegue esa tecnología la red natural de apoyo la familia tiene que ser una aliada para que llegue la tecnología muchas veces la persona mayor dice que sí y luego llama un hijo una hija dice no esto le va a volver loca a mi madre esto lo factura luego de la luz del teléfono cuando todo eso está garantizado y lo tienen que firmar no son hijos y hijas los que muchas veces ejercen una resistencia importante entonces la buena comunicación con esa red natural de apoyo para que estas cosas puedan prosperar profesionales de intervención yo voy a ir dejando también pues bueno alguna cuestión en el aire claro para que se produzca una intervención en remoto psicólogas psicólogos se tendrán que formar en hacer esta intervención y otros profesionales que están en intervención claro pero esto está incorporado ya al currículum es decir hablamos de tecnología en las facultades las personas que están en este ámbito se están preparando para prestar los servicios en otro formato la oportunidad porque no hay profesionales cuando trabajamos en temas de estimulación cognitiva los tecnólogos no se encuentran con profesionales que tengan interés en estimulación cognitiva y tecnología es decir hay oportunidades cruzadas que no las estamos aflorando y luego apoyo pedagógico y técnico el buen tándem que hacemos entre los tecnólogos pues del centro tecnológico de la empresa tecnológica que va en ese partenariado y nosotras que ponemos todo ese conocimiento la unidad y más demás sí hay gerontólogas que lo que hacen es bueno pues generar un discurso didáctico para que la tecnología pues bueno pueda llegar os decía manual de instrucciones también lo hemos hecho nosotras en un lenguaje de personas mayores y una experiencia con la que estamos trabajando ahora os decía nos hemos dotado de competencias digitales pero bueno en casa del herrero ¿cómo nos comunicamos? ¿cómo trabajamos nosotras internamente? pues un proyecto que tiene marca propia se llama Digisad el Digisad tiene que ver con dotar de herramientas para que nos comuniquemos entre nosotras a través de bueno pues de dispositivos tecnológicos y el 50% de la plantilla en estos momentos se comunica diariamente diréis pero esto no pasaba ya pues no esto pasa con el repartidor de Coca-Cola que cuando hace un pedido lo mete en una tablet pero no pasa la ayuda a domicilio que hay en Bilbao 250 mujeres que les teníamos que llamar Pepi toma nota que no te oigan porque acaban el autobús la señora María las llaves la tiene la vecina ¿qué? o sea esto es la ayuda a domicilio entonces dotarnos de la infraestructura suficiente para comunicarnos pues de una forma desde luego más ágil esto no ha sido ninguna broma hemos contratado una persona para hacer toda esa transformación cultural de formar tenemos clases casi particulares porque tenemos hablando de cosas que anunciaba Gochon tenemos una plantilla muy envejecida nacimos hace 32 años claro la gente ha cumplido años trabajando claro hay muchas personas con 60 y que dicen no no esto es para las siguientes ya ya y los 5 que te quedan por delante ¿qué hacemos? ¿no? quedan años de trabajo entonces no podemos perder este tren ¿no? 50% con objetivo de terminar este año bueno seguimos avanzando este proyecto el CARER Plus ha sido seleccionado entre los 25 proyectos que más impacto han tenido en Europa en la transformación de bueno pues de lo que es el espacio de ganar en competencias en transformación digital y simplemente una pequeña reflexión de un informe que se ha publicado recientemente habla mucho de tecnología advierte este informe de que cuidado con los aspectos éticos y regulatorios que muchas veces pues nos los estamos nos los estamos saltando yo creo que hay que poner el acento desde luego en estos elementos simplemente ya para concluir toda esta devolución que os decía todas estas experiencias todo este conocimiento a nosotras no nos sirve de nada el conocimiento de la sensórica pero sí que le puede servir a unas personas emprendedoras poner este conocimiento que nosotras hemos acumulado para que ellas emprendan en este ámbito no solo en este ámbito la Silver Economy en Francia está muy organizada es un auténtico lobby dos billones con B de euros mueve la economía plateada estamos tratando de organizarnos y ver cómo visibilizar que este es un sector 4.0 es un sector de actividad el envejecimiento es una industria una industria generadora de oportunidades cuando hablamos de 4.0 yo no oigo hablar de envejecimiento y oportunidades que va a generar el envejecimiento en clave de industria estamos trabajando con agencias de desarrollo desde hace dos años trabajando con DEMA que es la agencia de desarrollo de emprendimiento de Vizcaya y con Milbae Quincha apoyando proyectos como bueno cata de vinos bailes inclusivos o sea proyectos que no tienen que ver con lo asistencial la Silver Economy no habla solo de lo asistencial habla de un mundo empresarial vinculado al desarrollo de tejido industrial y de servicios relacionado con el envejecimiento 35 proyectos hemos mentorizado en los tres años que llevamos trabajando ocho sesiones de algo que llamamos Go Social que es sensibilizar para que las personas conecten su negocio con la oportunidad que puede generar el envejecimiento es decir las personas que estamos ahora apoyando de bailes inclusivos están hablando de bailes inclusivos hemos puesto una visión del mundo del envejecimiento que ayuda a completar su negocio más de 250 personas han pasado por sesiones informativas formativas y por los procesos de mentorización y bueno pues hasta aquí mi tiempo muchas gracias muchas gracias Carmele nos has ilustrado perfectamente un poco qué tipo de oportunidades ya a un nivel micro pueden generarse con toda esta con todo bueno pues con todo el envejecimiento de la población has concretado muy bien las propuestas grandes que también se ha hecho en la primera ponencia como cómo se puede envejecer el domicilio yo creo que a todos se nos ha hecho muy cercano todos esos ejemplos que vienen a combinar una solución tecnológica con necesidades humanas entonces ahí también un poco en la primera ponencia se hablaba de que esto no puede ser solo un un crecimiento económico que también que hay un sector hay que lo vamos a ver que va a crecer sino que tiene que ir de la mano de un de un engranaje con otro tipo de de bueno más social y de respuestas sociales y una conjugación de dos ámbitos también suena un poco a ciencia ficción también todo lo que has contado pero parece que son bueno que son cuestiones que estáis desarrollando y que estáis incorporando los hogares muy bien pues nada tendríamos un par de minutillos para que se plantea alguna alguna cuestión algún otro interés que que haya podido surgir o la intervención de Carmele y bueno adelante sí bueno a mí lo primero que me ha parecido debe ser agotador trabajar con vosotras porque la cantidad de proyectos que tenéis en marcha me ha parecido increíble y vamos me ha gustado muchísimo pero voy a cambiar completamente de tercio yo entiendo que la asistencia en las viviendas es un mundo completamente distinto al mundo residencial que comentabas ¿no? y me parece que durante los últimos años pues parece que nos vemos abocados o se transmite la imagen de que la residencia que todos vamos a tener que estar en residencias cuando realmente estáis desarrollando unas vías que que están tomando otro camino mi pregunta sería un poco como ves tú esta situación si es una especie de de competencia hacia dónde vamos qué es lo que está sucediendo en otros países si el modelo residencial probablemente se vaya a a reducir a situaciones en los que la asistencia médica sanitaria sea más necesaria bueno cuál es la reflexión al respecto bueno yo creo que ya en Euskadi nos hemos dotado de leyes que hablan del envejecimiento en el domicilio y luego la sociedad contesta pues en esa clave queremos envejecer en el domicilio la buena noticia es que parece que hay oportunidad para envejecer en el domicilio pero sin embargo hay mucha tarea por delante muchos domicilios hoy son una cárcel es decir hay personas que no tienen ninguna limitación física pero no salen del domicilio ¿por qué? porque no hay un ascensor yo estoy hablando de Bilbao en Bilbao tenemos barrios donde tenemos servicio de acompañamiento donde no podemos salir a la calle ¿por qué? porque hay no hay ascensor cuando sales luego hay no sé cuántas escaleras una rampa es decir hay unos problemas importantes para seguir viviendo en el domicilio lo que estoy diciendo yo creo que no es ajeno a ninguno de nosotros ¿no? que una persona está caída le oye un vecino tres días después es decir queremos vivir en el domicilio Europa hace una apuesta lógicamente por vivir en el domicilio cuando hablamos la apuesta es por incluso que el mundo residencial se parezca al domicilio yo creo que las residencias somos servicios complementarios nosotros solemos hablar de un continuo de atención incluso no de un continuo lineal de un continuo de ida y vuelta porque uno temporalmente puede estar en un centro con valescencia volver al domicilio pero las residencias se están quedando para personas que necesitan un apoyo mayor más intensivo lógicamente mucho más asistidas y sin embargo pues el domicilio es un espacio donde queremos permanecer cuando hablo de domicilio hablo en un sentido amplio hablo de la comunidad más que del domicilio porque puedes vivir en tu domicilio pero acudir a un centro de día es decir vivir en el entorno comunitario pero tenemos que hacer una transformación en ese ámbito comunitario hay experiencias aisladas escaleras comunitarias bueno hay muchas cosas donde lo que están poniendo es el acento en que los vecinos y vecinas tenemos que estar también atentos a qué está pasando ahí tenemos una persona mayor tuvimos un programa hace no sé 10 años María Luisa con las olas de calor que murió bastantes personas en Francia y en Euskadi también llegaba la ola de calor nosotros hicimos un programa donde buzoneamos las comunidades y decíamos una persona mayor en la escalera vecinos en alerta o sea simplemente estar atentos a que la persiana no se ha subido a que la panadera se da cuenta hace yo creo que tres años yo creo que hombre cada vez que aparece una noticia de estas que son estas noticias yo creo que son más anecdóticas una persona muerta en Bilbao en Bilbao la vieja tres años y nadie se había enterado pero cómo es posible o sea decía la panadera no pero es la clienta habitual y nadie se ha enterado de que esto está ocurriendo en nuestras comunidades yo creo que tenemos que hacer una revolución como sociedad para que todo esto se pueda tejer y vivamos en condiciones de seguridad pero sí yo creo que las residencias somos un servicio complementario pero yo creo que la lógica de la residencia no es la del hogar sí sí hola yo quería preguntarte si bueno porque cuando hablamos del colectivo de mayores pues no sé si hacemos alguna diferencia yo cuando te oigo hablar a ti de todos los programas que tenéis en marcha pienso en mi madre que tiene 86 años y que no es capaz ni de utilizar prácticamente el teléfono más allá de que le llames o te llames hasta que punto hacéis distinciones o habéis notado esas diferencias no hablabas de que el prototipo de persona con la que habéis trabajado es mujer hasta los 75 años me aprecio entenderte pero que pasa con los mayores de 85 años que decíamos ayer que van a ser un colectivo muy muy numeroso y que yo creo que no tiene las mismas habilidades ni bueno al menos es mi percepción que opináis habéis notado diferencias o que pasa con ese colectivo hay que tratarlo de otra manera bueno la edad de la media de nuestras usuarias es 85 años o sea lo que pasa que en la foto igual sale muy distorsionada pero muchas de las personas que están participando os ponía estas imágenes son personas de 80 y muchos años esta misma persona tiene esa edad y os ponía estas imágenes que son personas que han participado en una de las experiencias yo creo que cuando se habla de perdón que estoy buscando esto cuando se habla de Silver Economy se habla de 55 años en adelante efectivamente esto hay que segmentarlo y bien porque la persona de 60 no se parece la de 85 pero nuestras usuarias están en esta edad y yo lo que creo es que lo importante es que dejamos bien ese acompañamiento que tenemos que hacer a estas personas estas personas en unas condiciones de que alguien les diga os vamos a dejar una tablet un tema de estimulación cognitiva estas personas van a decir que no otra cosa es que desarrollemos un programa donde acompañemos bien donde muchas de las dificultades que tienen estas personas se producen porque la aplicación se cuelga entonces lo único que hay que hacer es ayudarles a volver a entrar entonces yo creo que la clave está en acompañar bien todos estos estos procesos pero la población con la que trabajamos es la de 80 en adelante porque los de 70 esas personas se han jubilado con tecnología esas personas son ya nativos no nativos digitales se han jubilado con tecnología el gran reto está en el colectivo que ha vivido ajeno a la tecnología entonces cuando estamos diseñando estamos diseñando para esa población para población muy mayor muy mayor bueno tengo que cortar aquí la intervención porque viene el siguiente momento y antes vamos a hacer un descanso hasta las 12 sin vamos no podemos finalizar sin agradecer a Carmele su brillante exposición y bueno y seguiremos un poquito hablando en la siguiente en la siguiente ponencia vale muchas gracias hasta las 12 gracias